Este lunes la presidenta Michelle Bachelet enviará un proyecto clave de la reforma educacional al Congreso. La iniciativa contempla el fin del lucro con recursos públicos, el término de la selección a los estudiantes y también la eliminación gradual del sistema de copago. Vamos a andar en este y otros temas que tienen que ver con la educación en nuestro país. Estamos con el rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Luis Pinto. Muchas gracias por acompañarnos, rector. Muchas gracias por darme la posibilidad de expresar lo que de alguna manera sentimos frente a esta realidad que está viviendo nuestro país. Por lo primero que me gustaría conocer, usted que ha sido parte de estas reuniones, de estos encuentros con el ministro de Educación, ¿qué le ha parecido el debate y los métodos, la forma utilizada de sentarse a conversar, que para muchos ha planteado que ha habido una cierta dispersión y que no están muy claros los énfasis que se quieren poner por parte de la administración Bachelet en materia de educación? ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Yo creo que se está obrando de una manera consciente y consecuente con lo que se quiere lograr y de alguna manera también en forma democrática se quiere descubrir un gran programa o pacto nacional que ya como le señalaba delante, creo que Chile no puede perder esta oportunidad de tener un pacto nacional a nivel de lo que es un programa educacional que le dé solidez y trayectoria a la nación. Yo creo que eso es fundamental para nosotros. Y desde esa perspectiva, ¿cómo ha visto usted el debate? ¿Cree que ha ido la línea correcta? ¿Cree que ha tenido la calidad suficiente respecto al tema de la educación o en algunos casos ha tendido más a politizarse? Yo creo que es necesario que se vaya conociendo más al fondo de este que pudiese ser este pacto nacional al cual me refería que vendría a ser la ley de educación. Recordemos que hoy día mismo leía en el diario que dice que cuando no hay discusión, cuando no hay intercambios, hay más divisiones, ¿ya? O sea, cuando alguien quiere imponer por cierta, digamos, voluntad política mayoritaria, ¿ya? Yo creo que la educación es un problema bastante más serio como para abordarlo en términos de política partidista. Yo creo que esto requiere una cierta generosidad mayor de todos los participantes de forma de llevar adelante un gran pacto. Ya Darío Sala, en el año 1917-18, habrá el gran problema nacional cuando estábamos recién tratando de tener la educación gratuita y de la educación escolar, ¿ya? Y si nos vamos más atrás todavía tenemos grandes pensadores como Martin Letelier, que todavía tiene una vigencia enorme dentro de nuestro país. Yo creo que este pacto nacional debe darse en términos democráticos, pero yo diría con una democracia casi jerarquizada, en términos de que las personas que más conocen la disciplina participen de ello. Y esos espacios han estado, la propuesta que se conoce hasta ahora, de cómo ir avanzando en entregar una educación gratuita, y además también con la premisa de la calidad, ¿lo que usted ha escuchado, lo que se ha debatido, va en la línea correcta? ¿Usted cree que nuestro país puede lograr una educación gratuita y de calidad? Bueno, él lo ha sostenido permanentemente eso, que con el esfuerzo colectivo de la nación podemos llegar a eso. Es decir, hoy día se está planteando una reforma de carácter de impuesto, ¿verdad? Sí, la reforma tributaria. Para tener la reforma tributaria nos está señalando que podemos lograr tener el aporte necesario de todos para que todos logren tener una educación gratuita. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que la gratuidad debe venir incluso desde el momento en que el joven se gesta, casi en el vientre materno. Y en ese sentido, cuando hablamos de educación gratuita, el ministro ha sido también bien enfático en destacar un poco la diferencia entre el rol que tienen las universidades públicas, las universidades estatales, versus las privadas. Hubo molestia también respecto a estas declaraciones. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que el rol o el trabajo que realizan las entidades públicas están sujetas, o por ende, tienen un mayor nivel respecto a las privadas? Y en ese sentido, ¿el énfasis debería estar puesto en estas entidades? Es que hoy día estamos viviendo la consecuencia de una inequidad que ha tenido el Estado con sus universidades. Realmente ha habido una poca participación del Estado en la mantención y el financiamiento de las universidades del Estado. Eso prácticamente hace 30 años ya prácticamente. Desde el mismo 1981 adelante y antes más todavía. Ya del año 73 para adelante se fue prácticamente dividiendo a las universidades. Chile, por un lado, dividiendo a las universidades de Santiago, creándose otras universidades del Estado y quedando todas ellas con un aporte basal que en el tiempo se fue disminuyendo en términos proporcionales al presupuesto que tenían que enfrentar para ejercer sus funciones. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros con la ley del año 1981 se creó el Instituto Profesional de Santiago, ya que era derivado de la Academia de Ciencias Tecnológicas de la Universidad de Chile. Tenía en ese momento un presupuesto derivado de la Chile, que era alrededor del 80% del total del presupuesto. Y hoy día, según uno lo analiza, estamos cerca del 10% del presupuesto con los fondos del Estado. Rector, por lo tanto, ¿usted cree que el Estado debe tener un rol mucho más activo en el tema de la educación, una mayor injerencia? Porque también hay voces críticas, hay voces que señalan que se debe defender la libertad o la sociedad docente y que en muchos casos, sobre todo en particular, en el caso de las entidades privadas, no debiese haber una mayor intervención más allá que la fiscalización, obviamente, por cierto, por parte del Estado. ¿Cuál cree usted que es el rol que tiene que tener cuando estamos hablando de educación? Cuando estamos hablando de educación, y estamos hablando de educación del Estado, la educación del Estado no tiene por qué ser, digamos, no de excelencia. Y para que sea de excelencia, el Estado tiene que preocuparse de ellas. No ponerla en una situación de mercado, tal como lo hemos tenido que ir sufriendo, y hemos tenido que ponernos prácticamente a la par de aquellas universidades que nacieron con la ley que permite, no es cierto, el mercado en que se habla de que la educación es un consumo. La verdad que la educación no es un consumo. La educación es prácticamente un bien. Que se genera a nivel social. Nosotros tenemos que aprovechar los talentos. Todos los talentos que se dan en este país tienen que tener la oportunidad. Y por supuesto, esa oportunidad va a depender también de sus esfuerzos y de alguna manera lograr llegar a los niveles que le va a corresponder según su talento. Y eso es lo que hacíamos antes. Perdón, y en toda esta discusión que hay, ¿cuál debiese ser el rol o la participación que debiesen tener los movimientos estudiantiles? Estamos hablando de los líderes del movimiento secundario, porque muchos dicen, finalmente es un poco así, el tema se puso sobre la mesa porque ellos salieron a las calles y marcharon y se movilizaron. Y ahora están un poco reticentes, sienten que no han sido incluidos, creen que tienen que tener una participación mayor y justamente están reflexionando en el día de hoy respecto a ese tema y quieren hacer una propuesta porque ellos consideran que todos los cambios tienen que venir desde las bases. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que en gran medida ellos tienen razón de haber puesto el tema en el tapete. Ya prácticamente en el 2006 adelante los jóvenes e incluso durante el gobierno militar jóvenes tenían sus expresiones contrarias en términos de desarrollo universitario, todo lo que estábamos viviendo en ese entonces. y tienen razón en pretender participar. Yo creo que la participación tiene que darse, pero tal como le señalaba a usted, yo siempre he dicho en la universidad que la democracia universitaria es jerarquizada, de manera que quienes entienden bien las disciplinas son los que pueden participar, aquellos que, y de acuerdo al tema que se vaya a abordar. Ya yo pienso que los estudiantes en esta generosidad que yo le planteo de pacto nacional tienen un gran, tienen una posibilidad de participar. Ahora, me gustaría también conocer su opinión respecto a otro tema que ha estado en el análisis, particularmente esta semana, que tiene que ver con el administrador provisional, esta figura que se crea, sobre todo para aquellas universidades que no cumplen con ciertas garantías que tienen que darle, obviamente, por cierto, a sus alumnos. ¿Es un avance? ¿Es una buena figura? Bueno, yo creo que esto debería haber, se ha creado mucho tiempo atrás. Yo creo que habríamos llegado a no tener el problema que tuvimos con la Universidad del Mar, y incluso en algunas universidades, en varias universidades que han desaparecido e instituciones de educación que han ido desapareciendo por quiebra, por malos manejos, en fin. Yo creo que incluso somos partidarios, en el consorcio de la Universidad del Estado, somos partidarios de que exista esta instancia y además que exista una superintendencia de educación. Ahí es un punto interesante al que usted toca, porque algunas de las críticas dicen que esas facultades le corresponden a la superintendencia y no a esta figura que se crearía a través del interventor provisional. Claro que este interventor provisional no es seleccionado ni por el gobierno, sino que es seleccionado por el Consejo Nacional de Educación, en el cual participa la comunidad toda. Pero yo creo que ya se ha señalado que va a haber, o se va a tratar de crear una superintendencia de educación que para nosotros es básico. Pero nosotros tenemos que llevar adelante el trabajo universitario en situaciones más difíciles que las universidades de carácter privado. Nosotros tenemos la Contraloría encima, tenemos el Chile Transparente, tenemos también la forma de compra, que tiene que ser a través de compras públicas, y eso nos hace competir en situaciones distintas al sector privado. Pero yo no creo que haya un problema de libertad de educación. Yo creo que la libertad de educación es la posibilidad de que todos tengan acceso, ¿cierto?, a una educación, por lo menos yo participo en la educación laica, solidaria y democrática. Que se les garantice ese derecho a todos de poder acceder. Exacto. Y sobre todo una educación de calidad. Y no tener esta educación de primero, segundo o tercer piso que hoy día podemos observar, que nos hace incluso más segmentados y de alguna manera casi divididos por esas. Yo creo que por eso este pacto que yo le planteo a nivel nacional es un pacto de educación en el cual tengan todas las mismas posibilidades de desarrollarse dentro de su país y ser ciudadanos libres. Perfecto. Rector Luis Pinto, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, muchas gracias por estar junto a nosotros. Yo le agradezco mucho sus preguntas y además no sé si por lo menos en alguna manera podemos contribuir en este momento al desarrollo país. Sin duda, el espacio para debatir respecto a un tema tan importante. Muchas gracias por estar junto a nosotros. No, no tiene duda. Vamos al corte y ya volvemos.